Justo que pensaba en vos, nena Está ahí muerto ¿Quién le dio al pequeño dios el centro gris del abismo? ¿Quién le dio al pequeño dios el centro? ¿Quién le dio al pequeño dios el centro? ¿Quién le dio al pequeño dios el centro? ¿Quién lo dejaste? ¿Quién le dio al pequeño dios el centro? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!